La solución para los males de la defensa aureazul parecen arribar desde Córdoba. Los Pumas continúan con su política de contratar jugadores no nacidos en México y presentarán al noveno foráneo Francisco Dutari, central argentino de 26 años proveniente del Rosario Central, a quien ya le comienza a surgir el amor por el DF. No, no, es mi primera vez en México, así que estoy conociendo, pero por lo poco que conozco me gustó mucho la ciudad. Es muy grande, pero me gusta. Dutari confía en triunfar en el club universitario, sobre todo por sus potestades dentro de la cancha, mismas que mostrará, dice, cuando se acostumbra a los 2.300 metros de altura de la ciudad. Me caracterizo por ser rápido, por estar atento a los cruces, tengo buen jugadero y creo que de a poco con la experiencia que iba agarrando me gusta hablar, ordenar, ser voz de mando, si se puede decir así. Y creo que me adapto a varias posiciones, he jugado de lateral derecho, de central por izquierda, de libero, de stopper. Lo he hecho en varias posiciones y puedo jugar en cualquiera de las posiciones de la defensa. Y por su mente, no está en ser uno más. Sueña con hacer historia en el club como Darío Verón. Tener de ejemplo a Darío es algo espectacular. Creo que cualquiera soñaría con hacer la carrera que hizo él. 11 años en un club, no es nada fácil. Siendo capitán, consiguiendo títulos, creo que lo que uno apunta es eso. Y a pesar de que presenció desde la tribuna el descalabro felino frente a las chivas, Dutari está convencido de que el equipo está para pelear el campeonato. Por ahí no sé si con Chivas fue el mejor partido de Pumas, pero sé que hay muy buen plantel. Conozco a varios de los jugadores y sé que hay muchos que ya han salido campeón, que han obtenido títulos. La capacidad de liderazgo de los más grandes, con las ganas y la fuerza de los más jóvenes, creo que es muy importante. ¡Suscríbete al canal!